...es el empate de ayer de Instituto en Tucumán ante el Ciruja, ante San Martín... ...por un resultado en el que no se movieron los peolines, terminaron cero para cada lado, repartieron los puntos... ...a ver, repartieron porque se vino con un punto para Córdoba en el bolso... ...Instituto, que tuvo algunas opciones, sí, tuvo algunas, sobre todo en el comienzo, los primeros 15 minutos del partido... ...pero después el conjunto local se encargó a través de una muy buena defensa planteada por el santo tucumano... ...de ir cerrando los ataques de la gloria. Algo de Tino Costa, no demasiado, sobre todo en los primeros 45 del conjunto local, partido que se jugó en Ciudadela... ...y después lo más arriesgado, si se quiere que vino, fue en el segundo tiempo y esta que se salva de milagro. Instituto se salvó con lo justo, no lo paso de nuevo porque capaz que entre. Así que mira, basta, che, basta de repeticiones, hasta ahí nomás, porque una más y capaz que entre. Se salvó el loco Carranza de Instituto que terminó consiguiendo un punto. Y este punto, ¿quién lo festeja? ¿Quién festeja este punto? Además, que bueno, también para la gloria, lo festeja Belgrano, porque se escapa más, sobre todo de San Martín de Tucumán, que es el escolta. Che, 34 puntos para el piloto de Córdoba, que es manera de ir.